Avanzamos con un nuevo tema y hablamos y tenemos una fecha, 1 de julio, fecha en la que desde el sindicato CGT plantean una manifestación justamente por los hechos acontecidos la pasada semana en la frontera de Melilla. Llamamiento público el que hace el sindicato CGT a manifestarse, como ha dicho mi compañero Natana Elbello, el próximo 1 de julio para denunciar y como acto de repulsa, podemos decir, contra la barbarie, contra ese asesinato que se ha producido contra más de 40 personas cuando intentaban acceder a Melilla. Vamos a hablar con el secretario general del sindicato en Andalucía, Natana. Con Miguel Montenegro, a quien damos los buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Gracias por atender la llamada de ángulo abierto y sobre todo también, bueno, esta convocatoria que tenéis para el 1 de julio en todas las provincias en Andalucía y sobre todo mostrando, y es lo que además de dolor e indignación, una repulsa absoluta. Sí, así es. Estamos llamando junto a colectivos de movimientos sociales, que están muy sensibilizados con respeto a los derechos humanos, a que el día 1 de julio, coincidiendo con que Melilla ese día se ha organizado también, aprovechando de que ya terminará esa cuarentena a la que han sometido a estos compañeros que saltaron la valla y que están ahora mismo recluidos en el CETI y podrán salir. Bueno, pues hacemos ese llamamiento para que en toda nuestra comunidad autónoma, en Ceuta y en Melilla, pues salgamos a la calle para denunciar esas políticas migratorias, esas políticas además racistas, ¿no? Porque vemos cómo un gobierno que se dice el más progresista de la historia tiene todas las puertas abiertas para admitir a los blancos, en este caso a los migrantes ucranianos que huyen de la guerra, que nos parece fantástico, pero cuando se trata de negros que huyen también de guerra y de la miseria y del hambre, bueno, pues encontramos a un presidente del gobierno que aplaude esa matanza en la valla de Melilla. Justamente os mostráis contrarios a la justificación que el gobierno y que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado de la actuación de la gendarmería marroquí, incluso entrando en suelo español y realizando, bueno, envíos en caliente, se suele decir de las personas que intentaron acceder a la valla. Sí, efectivamente así es, vaya, los documentos gráficos son irrefutables, se ve perfectamente cómo la gendarmería marroquí se les permite que entren en suelo español para que personas que habían saltado la valla, bueno, fueran de vueltas en caliente y que no pudieran llegar al CETI, que es donde están el resto de personas que tuvieron la fortuna pues de no ser capturadas, diremos, ¿no?, como si estuviésemos hablando de animales. Estamos ante una situación de absoluta insensibilidad por parte del gobierno marroquí, no podemos esperar más cosas, pero de, insisto, el gobierno español, que tanto se la da, está defraudando a propios y extraños con este tipo de actuaciones que no solo van contra los derechos humanos, sino que contradicen lo que tanto vienen alardeando lo que hacen y justamente la política contraria a lo que dicen que hacen. El propio ministro del Interior, Andemar Lasca, señalaba que era un acto defensivo ante un ataque violento a las fronteras de España y justamente vosotros ponéis al otro lado que no había una asistencia humanitaria, incluso negándole esa asistencia médica también a muchas de las personas, evidentemente no solo el trato digno de los 37 fallecidos, sino al resto de heridos. Sí, efectivamente, y nos volvemos a remitir a las pruebas documentales, ¿no?, tanto a las fotografías como a las audiovisuales que dejan en evidencia las actuaciones de un gobierno español, que, bueno, y sobre todo lo que lo dejan en evidencia son las propias declaraciones del presidente del gobierno, ¿no?, que, bueno, sentimos vergüenza de tener un presidente del gobierno y aprovechamos para decir públicamente que esa persona no debería seguir ni un minuto más como presidente del gobierno de España. Y, Miguel, convocatorias en todas las provincias, tenemos fecha, fecha, 1 de julio, pero tenemos lugar y hora aquí en Cádiz. Bueno, en Cádiz están, hoy se va a concretar en Cádiz, ya tenemos en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Costa Granadina, está también, esto ha superado nuestra frontera y tenemos conocimiento de que Madrid, Barcelona, Zaragoza se van a secundar ese llamamiento que nos hacen nuestros compañeros y compañeras de Melilla y confiamos en que sea un acto español absoluto de repulsa a estas políticas migratorias en las que, insisto, se sigue discriminando por el color de la piel a unos migrantes con respecto a otros, ¿no? Bueno, pues quedamos a la espera de esa confirmación del sitio, de la cita de este próximo 1 de julio, este próximo viernes y esa convocatoria de manifestación. Solo para terminar, llamamiento, ¿qué decir a las personas que nos están viendo de cara a esa convocatoria? Bueno, pues que simplemente tenemos que llamar a la humanidad, de los ciudadanos y ciudadanas de bien, a que instemos a las autoridades a que no se vuelvan a repetir actos tan delenables como los que se han producido. Estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que huyen del hambre, de la miseria, de la guerra y que, bueno, pues tenemos que eliminar las fronteras. Las fronteras, desde luego, no las han puesto la naturaleza, sino que estamos hablando de políticas de fronteras que, bueno, ninguna frontera debe existir y ningún ser humano es ilegal. Bueno, pues Miguel Montenegro, muchas gracias por explicarnos y darnos detalles de esta convocatoria de manifestación para este 1 de julio. Estamos pendientes del lugar y de la hora y gracias por estar ahí desde la CGT. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues compañera, ahí queda. Pendientes estamos, ¿eh? De esa que hoy dice que se decide. Exactamente, pendientes de esa fecha.